Buenas tardes amigos, al son de Chris DeBarge Nos ha llegado Una encomienda ¿Conocen estas dos manitos? Mercado Libre, alias para nosotros Mercado Chorro Porque es nuestro socio sin cara Son dos manitos que se abrazan Diciendo vamos a cagar a DJ Pro Audio Pero bueno Como nosotros somos legales Debemos atenernos al juego Así que vamos a proceder A abrir El paquetito ¿Con qué nos vamos a encontrar? ¿Nos darán la medalla a la venta? ¿O será todo lo contrario? ¿Escuchamos? Continuamos Meto la mano Bueno, acá hay algo duro Un ladrillo de plata no es ¿Qué sale? Y salió la famosa cajita La caquita Salió la caquita A ver La alegría De los que usan el plástico Llegó la alegría de la tarjeta de crédito Ahora ¿Qué dice? En tus manos La posibilidad De cobrar Ahora vas a gastar plata con alegría Abro Y aquí Tenemos El kit Así que amigos No hay excusa para gastar plata Que no tengo guita Que no tengo esto Que no tengo aquello Llegó La ventanusca Magicusca De la venta Aquí está Sí señor Para todos ustedes Los tarjeteros Y llegó Mirá Es más Viene con la bandita Para atármela al cuello Así que A gastar plata amigos Y seguimos con el amigo Chris Debar Les dijimos Que íbamos a tener muchas novedades ¿Cuántas van ya? Perdimos la cuenta Ahora Acá está la platita Que viene Papá Noel Recargado Chau chau